La verdad más contento por haber terminado la pretemporada, si bien la gente sabe que yo hace cinco meses no estaba activo, así que muy contento por eso, ya me vieron en el partido con Fluminense, hoy nuevamente ya frente a la gente, al estadio, así que bueno, muy contento por eso. Y justamente esa pregunta íbamos a hacerla porque sabíamos de tus meses que habías tenido falta de fútbol, ¿cómo te sentís el día de hoy después de realizar esta pretemporada y tener algunos minutos? ¿Crees que vas a poder responder desde el primer partido si así lo requiere Almada? Sí, súper bien, súper bien. La verdad me encantó jugar el otro día 90 minutos, si bien el profe me había dicho que capaz juegue poco, me gustó jugar los 90, me sentí muy bien, la verdad hoy también, si bien nos tocó jugar un poco de minutos, ya que tenemos tres partidos de seguido nuevamente después la otra semana de amistos, así que muy contento por esto, tratar de, como dije, yo vine para brindar mi granito de arena y bueno, tratar de realizar eso cuando me pide el profe. Es un grupo que tiene bastantes estrellas, es un grupo que tiene muy buenos jugadores, ¿cómo ves la competencia? De una buena forma, ¿no? No, esta es una competencia sana, nosotros somos, todos somos compañeros, somos amigos, así que el que yo pienso que el que entre va a rendir, es para rendir para el equipo, no es para rendir indudablemente, así que contento por eso y bueno, ojalá que me toque jugar nuevamente en este hermoso estadio y nuevamente con esta gente. ¿Qué piensas del estadio, del hinchada, de lo que pues poco a poco me imagino te vas enterando lo que significa Barcelona en el fútbol ecuatoriano y también la oportunidad que pues tuviste de compartir Camerino con Kaka? Sí, 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 muy contento por eso, la verdad, más contento por esto vivido, la verdad que ya me venían demostrando el cariño cuando se iba a dar esto en diciembre, así que hoy demostraron todo el cariño que se tiene a esta institución, ojalá, como te dije, podamos brindar nuevamente dentro de la cancha este cariño que nos están brindando a nosotros y tratar de lograr los objetivos que nos trazamos. Bueno, finalizar, Víctor, agradeciéndote los minutos, ¿tenes algún objetivo para este año? ¿De pronto te planteas a nivel personal algo, cantidad de goles, de pronto registro de partidos? No, lo personal, tratar de jugar la mayor cantidad de partidos posible, ya que como te dije, vengo de cinco meses sin poder jugar, así que ese es el objetivo principal y bueno, después como te dije, tratar de brindar el granito de arena dentro de la cancha cuando me pide el profe. Muchísimas gracias, Víctor, un abrazo también para la gente de Barcelona que estaba acompañando a Víctor Ayala, que es el último hombre en ingresar. Compañeros, con ustedes en parte alta, acá ya prácticamente no queda nadie. Buen trabajo, Cristi, lo mismo para Jocelyn, compañeras muy profesionales que estuvieron atentas al aporte a la transmisión. Ese es Directivismo.